No mediaron palabras, tampoco robaron, bajaron de los autos solo para hacer daño. Tarde de este jueves, Avenida Portugal, pleno centro de Santiago, justo afuera de una pizzería, más de siete repartidores esperan los pedidos, mientras que otros seis sujetos descienden de tres autos. La violencia es explícita, lo que ve sería la injustificada venganza por otro hecho. Anteayer, unos chicos robaron a un peatón, le arrancaron el teléfono y hubo un grupo de delivery que lo persiguieron y agarraron a la persona que se había robado el teléfono. Ese sería el origen de todo. El día antes del ataque, parte de este grupo de delivery participó en la detención ciudadana de un sujeto que habría asaltado a una persona en plena vía pública. Estaban en eso cuando amigos del sospechoso llegaron. Ya no era una detención, era una trifulca. Por cierto, todos de nacionalidad venezolana. Entonces, el día de ayer, esas personas llegaron en vehículo y dañaron todas las motos que estaban al frente de Melpixa. Porque me imagino que asociaron de que son los mismos repartidores de la zona. Como vimos en el video del principio, después de la agresión, los sujetos huyen en los vehículos. Pero la historia no terminó ahí. Ponga atención al auto del que baja este sujeto. Pausaremos el video y se lo mostraremos en este otro. Justo en el momento cuando huye del lugar después de la agresión. No iría tan lejos. A solo cuadras y minutos después, de nuevo, los mismos delivery lo detenían. Los civiles mantenían detenida a una persona quien habría participado en la agresión de un grupo de repartidores de una aplicación de comida. Una vez que Carabineros adopta el procedimiento, al momento de efectuar el traslado del detenido, comienzan a ser agredidos por los motociclistas, logrando la detención de dos sujetos. Todos quedaron en libertad, apercibidos y sin que hasta este minuto nadie responda ni se haga cargo por los daños ocasionados a ellos y a sus herramientas de trabajo. Los repartidores acusan que la delincuencia se ha reinventado para asaltar en la zona y que además reciben constantes amenazas por intentar repeler los asaltos. Ellos vistiéndose de delivery han hecho actos delictuales y nos están manchando la labor honrada que hacemos la gran mayoría. Hemos recibido amenazas también por medios de redes sociales donde nos han mandado fotos con el armamento ya en las manos, diciéndonos que nos van a disparar en las piernas o en la cabeza si nos seguimos atravesados y no nosotros, a cualquier rap y cualquier pedido ya que anden en la calle ejerciendo su labor de trabajo normal. Desde el gobierno anticipan que ya están trabajando en un registro de repartidores. Para poder tener mayor información, para poder ordenar, para poder tener la posibilidad de fiscalizar quiénes son las personas, en qué calidad están en Chile y por supuesto también desde ahí evaluar su comportamiento en el ámbito cierto que en el cual están registrados. Hoy por la tarde decenas de repartidores se juntaron en el mismo lugar donde ayer otros fueron agredidos. Eso para exigir mayor presencia policial, mientras que el único sospechoso de la agresión, el del auto negro, está libre y espera citación de la justicia.